El índice de precios al consumidor de Bolivia que mide la tasa de inflación registró en la gestión pasada una variación acumulada a 12 meses de 1,51%. El índice fue el segundo más bajo de la región por detrás de Ecuador que tuvo una inflación de 0,27%. El tercer lugar se ubica Perú con una tasa de inflación de 2,48%. Le sigue de cerca Chile que cerró la gestión pasada con un IPC acumulado de 12 meses de 2,6% según datos oficiales extraídos de los sitios de los institutos de estadística de los países analizados. Otros países que registraron una inflación moderada en 2018 fueron Colombia con 3,18%, Paraguay 3,2%, Brasil 3,75%. En el caso de Uruguay, el IPC cerró con 7,96% por encima del registro de 2017 y del actual techo de rango metaoficial según el informe de ese país. Al otro extremo se encuentra Venezuela y Argentina. El primero con una espiral inflacionaria que según la previsión del FMI llegó a 2,500,000% en la gestión pasada contrario a esta proyección. La Asamblea Nacional Venezolana que ofrece los datos en vista del Banco Central lleva casi tres años sin hacerlo, informó que la inflación cerró en 1,698,844,2% en penúltimo lugar y con la segunda inflación más alta de la región. Se encuentra Argentina que cerró con un IPC de 47,6%. ¡Gracias! ¡Gracias!